Se callaron las calles Las campanas de la iglesia Solo se oye un murmullo sepulcral Unos gritan, unos lloran y otros miran La tristeza y el dolor con el que va Los amigos, la familia reunida Entre ellos se comentan los patas Es perder y de repente un ser querido Eso a nadie se le desea jamás Todos llegan con dolor y cabizbajos Por el ser, por el hermano que murió El muy triste despedir a aquel amigo Que por años tanto tiempo compartió Que tristeza, que dolor el que sentimos Un ser querido se ha marchado ya Todos vamos por ese mismo sendero No sabemos cómo y cuándo ocurrirá Música Platicando el cura habla de recuerdos Del buen hijo, del buen padre que se fue Que le demos al cielo una plegaria Y que Dios lo acoja y que Dios lo acoja y se apiade de él Que dolor tan grande el que sentimos Cuando el cuerpo al sepulcro baja ya Quedando tan solo cubierto de flores Y la tierra lo abraza en su soledad Como amigo quiero pedirles a todos Que no se olviden del que dejan atrás Que lo lloran, ni lo velan, ni lo entierran Y con el tiempo su recuerdo olvidarán Que lo lloran, ni lo velan, ni lo entierran Y con el tiempo su recuerdo olvidarán Y con el tiempo su recuerdo